Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de STRACE, si seguimos en Kiwin Clicker la primera partida, no hemos hecho nada, todo lo he hecho en stream, digo en en vídeo y joder se avanza medianamente rápido y la cosa pinta bastante curiosa, está bastante buena la verdad vamos a comprar esto más, vamos a upgradearlo más, aquí vamos a upgradearlo también un poquillo más, que vayan entregando más la bonificación del arquero pues dura bastante, vean vean sirve, sirve mucho para ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro venga pero le bajamos la vida rápido, esto está interesante, bien 15, entonces da 5, no está mal no está mal realmente, vamos a comprar, upgradear todos estos al 49, 600 sin feria que si yo quiero, ah mira me estoy atorando, buh, gradeas, venga para que vayan más rápido pero nomás van más rápido ellos, eso está guapo, eso está guapo, la verdad estuvo bien pensado en ese aspecto pero para ascender y lo que me gusta es que puedes ver el árbol de ascensiones, por ejemplo si te tenemos aquí quick whisper per card hit, podemos seguir upgradeando eso, 40% y aquí este autokey wicker levels que supongo que cuando ponga así los niveles ya van a estar gratuitos y así hasta que lleguen por acá, el multiplier, no sé que tanto pasa y así te puedes ir surgiendo the kiwish, what the fuck esto está interesante, así que yo creo que voy a tirar esto por acá y vamos a ir viendo ahorita tenemos 13 play kings to gain more, y si trascendemos vamos a obtener más, supongo, entonces yo puedo ahorita simplemente venir kiwish per click, desbloqueamos este camino 40 kiwish per click, ok yo creo que sí, aquí y acá este me sale en 15 me dan ganas de ver que es esto, así, tengo curiosidad y esto multiplica el clickado por the kiwish este me cuesta tal, este me cuesta 2 si, más 40% de este de carros esto está interesante así que yo pueda seguir consiguiendo kiwish y tal vea, vea, de 1800, es que es una barbaridad simplemente por comprar unas cuantas mejoras y estos, las en tu slikey weekends así que cada vez que golpeas estos señores desbloqueas estas cosas, ¿qué es esto? pressing the paper, clicks the kiwi what the fuck what the fuck what, what curioso curioso la verdad, pero bueno, ya tenemos un montón de estas cosas tenemos que adelantar todo esto que vayan más rápido estos hacia acá y simplemente subir esto para que vayan entregando, venga, venga, rápido, rápido requerimos producción, requerimos producción el arquero para eso está venga, el arquero sabe cosas vamos a poner esto aquí, que agarren de más que se puedan llevar más cosas 1900, qué barbaridad la otra vez se pueden llevar 19.000 y que vayan, que vayan, que vayan, que vayan que vayan desaguando si que baja el almacén no sé que tanto baje, pero baja con esto puede ser que vayan más rápido creo, o que aguante más la construcción no estoy seguro como vaya pero baja 31 eso sí, ya le cuesta más salir al rey con lo que estoy viendo ya que lleven más golpeo más del carrito que vayan, que vayan, que vayan que vayan, que vayan, que vayan más golpeo de carrito ya está interesante porque les digo aquí uno, uno va que hace aquí, me asusta sale una carta y dice time travel una hora o sea, podemos viajar en el tiempo una hora vamos a viajar en el tiempo digo, creo que está bastante bueno vamos a gradear antes esto para que se compensa más obtenemos 6 these many hours with all your watch not very hard not very hard, no sé que sea it's a bit pathetic they only got you ok, the good news are royal hair a little content ok entonces tenemos 6 que podemos aquí hacer esto que vayan con más kiwis que estos vayan entregando un pillo más rápido aquí estuvieran absorbiendo más backstuffer dice podemos gradear esto y acá simplemente ir a por esto ah no, necesito 15 llevo 12 perfecto todavía falta todavía falta vamos a aumentar la security y vamos a aumentar la velocidad es que está mapísimo es que visualmente es muy bonito estoy bastante encantado la verdad estoy bastante encantado con este juego no, no sé ya tiene algo y este ya tiene kiwi cursor 3800 vayan bueno, estamos produciendo millones está bien está bien está bien está bien que vaya la cosa venga venga vayan vayan dejando vean 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 como producimos como producimos como cerdos y al final no baja el almacén del todo y no va a bajar ese almacén por la claridad todo está vinculado y de hecho puedo gradear para tener la otra mejora para yo poder hacer esto y voy a poder aumentar hasta un 300% uff uff chulada que no sé que se convenga más el 400% 300% de esto o tener el sekiwiti bueno, es que tienes que tener el sekiwiti y luego aumentarlo con esto para que valga la pena supongo voy a llamar rápido supongo que podría ascender y tal pero aquí no tengo la medida no sé no sé en qué momento me están costando las cosas o no bueno al menos podemos bajar ese es el pase lo suficiente no sé qué tanto pero lo podemos bajar sí, mucho ruido mucho, mucho ruido pero bueno iremos viendo pasan demasiadas cosas o sea porque de repente sale 7 what the fuck de repente cuesta 7 produjo 7 pilares por click vean 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 subimos esos millones mientras los explotas mientras los explotas está perfecto está perfecto tenemos un millón de kiwis hasta qué punto hasta qué punto es y luego cuando le puedas activar las teclas va a ser la hostia porque eso va a quedar como click al kiwi venga rápido pasen 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 si me vale éxito ustedes pasen ustedes pasen estamos yo creo que aquí a esto 21 millones y esto sería todavía queda 32 bueno 21 millones creo que se los podemos juntar digo para 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 gradearlos y que agarren más otro rey no me los dejes ahí están se mueren tuvimos 21 ahora tenemos 12 todavía no pasa nada bien 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 y ahora sigan trabajando perros sigan trabajando trabajen para mí y ahora si puedo aumentar esto ya 40.000 ya debería poder solventarse terminamente autosuficientes aumentamos esto un poquillo y le damos acá perfecto digo 330 aumentamos el doble no debería deberíamos poder solventar el otro me cuesta 31 que me duele la mano ya espero que sigan pasando que sigan pasando digo pues los reyes es una raridad quizás ok ya podemos aumentar esto para que el seguimiento aguante más creo creo que esto lo sé que aguanta el seguimiento no necesito mandar más porque porque no podemos trabajar esos millones necesitamos necesitamos que que metan más que metan más billete por acá gradeamos 70 y tantos mil debería poder ingresar más digo ya de 40 y tantos mil a 70 pues está bastante bien vean 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 con 290 91 por fin el almacén va bajando bueno se puede ver la solidez de la cámara que va bajando lo cual eso indica que está bastante bien y ahora si se tocaría empezar a aumentar la producción y el carrito también porque al final el carrito es el dios es que conforme me pongo a clicar aquí ya vale ocho trece mil no más yo me pongo a clicar aquí y aumenta de volada vean ya tenemos tres almacén lleno simplemente tenemos que ir al 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 sekiwiti y ahora si otra vez a aumentar la velocidad al 300 por ciento aumentamos de nivel el carrito 600 imperias 600 imperias y eso porque el otro carrito es lo suyo si no si no la verdad no estaríamos haciendo cosas esta interesante la verdad esta cosa esta bastante bastante interesante a ver veamos por aquí por aquí tengo 12 es que no sé no sé cómo cómo se calcula creo que cada vez que clicas a la galleta tengo unos cuantos con la 100 ya puedo obtener 21 desde el próximo entidad debe tener 20 tantos si no estoy mal pero sí hay muchos elementos a los que hacer flip vamos que reduzca que reduzca lo de que se vaya rápido esto de aquí ya debería estar cerca de poderlo gradear también pero 130 tantos millones por eso vamos a agarrar y que debería de 121 porque la verdad está complicado pero bueno ahí ya llevamos casi yo por por bicho que se nota se nota lo incremental es sexy que se nota se nota la parte incremental no es como que desaparezca por completo se nota bastante 121 y tal y aquí ya me cuesta 45 millones y 196 25 millones está bastante pesado simplemente pasamos por acá lo aumentamos aquí y le damos acá vámonos de volada de volada de volada vací vací en el almacén vací en el almacén que se vacíe que se vacíe no me interesa tener ahí tanto almacén que venga que produzcan rápido 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 no necesitamos más eso también porque necesitamos eso voy a producir 1.2 millones perfecto y aquí arquería ok maxi kiwi de split multiplier maxi kiwi de split multiplier alzo king click de king ok los clics también clican al king ok todos los clics clican al security necesitamos dos más debía haber hecho eso primero porque así todos los clics van a hacer al kiwi y al security entonces siempre voy a estar bufado yo simplemente puedo concentrar en hacer esto y mejorar pero para eso necesitamos comprar unas mejoras para tener este seis fichas de profesión y bueno ir mejorando de poco en poco venga al 300% que se venga que se vea que se note no se que logro me dieron pero ahora producimos 300% por cada choquecillo venga venga casi lleno el almacén casi lleno el almacén que nada lo lo solventamos y venga venga vayan pasando rápido un millón un millón que al final ahorita yo creo que venga vamos a vamos a gradear estos estos de aquí 145 igual no se nota tanto pero vamos le haciendo ya que ya llevamos cinco y listo podremos mejorar más mejoras de la del nivel de arquería me encanta me encanta me encanta me encanta esta build me encanta la verdad es que me encanta mucho es así no tenemos ya ningún raid y tal pero cuánto llevamos de tiempo bueno 15 minutos que se me va el tiempo muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en este video espero que les haya gustado ya saben nos vemos en cualquier otro o no nos vemos en otro video muchísimas gracias cuídense y ya saben nos vemos en los comentarios en discord en twitter en cualquier otro lado muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima hasta luego